¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Aquí a Pizzelados! ¡Hola y muy buenas a todos chicos! ¿Y tú cómo están? Bueno chicos, el día de hoy vamos a trolear a alguien más Así que bueno, vale, mi casa ya la terminé, por cierto Está allá al fondo, vale, creo que por acá gemida, sí, allá gemida al fondo Pero bueno, primero que antes vamos a comer porque me estoy muriendo de hambre y no sé dónde está la puerta Vale, se preguntarán por qué tengo pistones y antorchas y bueno, otro riberón de cosas ahí abajo Principalmente fue porque me dañaron mi trampa, o sea, la trampa que ya había hecho me la jodieron No sé quién puta fue, pero me la jodieron, ¿no? Entonces pues nada Vale, vamos a buscar por acá, a ver si hay comida para mí, para robármela O para pedir la prestada, ¿vale? No, ah, vale, pues vamos a cocinar esto y ya, ¿vale? Ah, a ver qué no era ¡Ah, Dios mío, puta madre! Vale, vale, entonces colocamos los tres cositos de filete de cerdo Y la carne oveja y meto... Es que soy tonto, vale Y vale, creo que eso ya está, sí Entonces comemos, ¿vale? Y comemos Y pues ya estaría este Bueno Este y estos dos creo que ya están Ah, que son tres Bueno, pues dejemos ese ahí, no me importa Y se preguntarán, ¿de qué era trampa? Pues bueno, es como un cofre trampa Bueno, en realidad es un cofre trampa Así que no tiene tanto misterio, ¿vale? De pronto ahorita les muestro el mecanismo Y pues no sé si trollera en llamada o no en llamada, ¿vale? Porque no creo que estén en llamada todo el mundo Así que bueno, vale Les voy a mostrar así rapidito, ¿vale? Esto Estos son pistones, ¿vale? Pistones repetidores de redstone y... Y redstone, obviamente Y antorcha, ¿vale? Pues bueno, ¿qué va a pasar? Pues según yo No sé, yo no sé mucho de esto Pues esta antorcha tiene lo que sería el mecanismo activado Por el cual los pistones se pegan O sea, como que se estiran Pero al abrir el cofre Como que esto se desactiva Y esto se retrae Y pues obviamente La trampa se abre y se cierra, ¿no? Pero pues como hubo un gilipollas acá Que me dañó la trampa Entonces pues colocamos esto acá así Y esto acá así Uy, que me caigo a la lava Y vale, tengo un pico No, no tengo un pico Pues nada, quitamos esto manualmente ¿Por qué? Porque soy gilipollas y no tengo pico Terminé acá, ¿vale? Chicos, entonces ahora vamos a colocar A tapar esto otra vez, ¿vale? Entonces colocamos esto por acá Eso por acá Esto por acá, ¿vale? Y creo que no me va a alcanzar O sea Me cago en todo Creo que no alcanza Me falta un bloque Pues nada, le metemos este Que también pasa Entonces pues ahora necesitaría hacerlo Que serían unas cuantas losillas ¿Vale? Mesas de crafteo Por acá, ¿vale? Unas cuantas losas No, incluso tal vez esto ¿Vale? ¿Para qué? Pues Colocarlas acá Para que no se suban Y pasen Entonces la colocamos por aquí ¿Vale? Genial Y aquí Vale Genial Entonces ahora lo mismo por acá Y listo Trampa completa Ahora solo toca ver quién cae Me cago en la puta, ¿vale? Que me han arruinado el video Bueno Pero nada Pues nada Ya sería hecha la trampa, ¿vale? Pues simplemente casi yo Ahora casi Me caigo, obviamente Así que vamos a buscar a alguien Para trolear, ¿vale? Vamos a decirle a Rafa Rafa Vamos a decirle a ver Si puedo llamar Voy a pausar esto Y ya regreso Vamos a decirle a Rafa Vamos a decirle a Rafa Vamos a decirle a Rafa Y ya regreso Y ya regreso Now, here comes the music Rafa Y ya regreso Rafa Y ya regreso 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 Van a decirle a Rafa Y ja regreso ¡Gracias!